Es viernes y empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Julia Palacios, Javier Tello y José Antonio Valdés Peña. Vamos a hablar de lo que ha sido una diva o un divo y cuáles son las más grandes figuras que así han sido consideradas en México y en el mundo. Así que quédense aquí en Foro TV que ya comenzó La Hora de Opinar. Muy buenas noches. Según el diccionario de la Real Academia Española, diva o divo viene del latín divus, que significa divino. Son artistas del mundo del espectáculo que gozan de una fama superlativa o a eso nos referíamos o nos solíamos referir cuando hablábamos de las divas o de los divos. En el cine mundial muchas actrices han sido consideradas divas. En México desde luego tuvimos a María Félix, para poner un ejemplo, estas mujeres reconocidas por su belleza e incluso como símbolo sexual. ¿Aún siguen existiendo las divas? ¿Este término sigue siendo correcto en la actualidad? O políticamente correcto, más bien. Para hablar de este tema, saludo a Julia Palacios, académica emérita de la Ibero, especialista en historia. Julia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por estar aquí hablando de... De las divas. De las divas. José Antonio Valdés Peña, crítico de cine. José Antonio. Querido Leo, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas noches. Y un gran cinéfilo, como usted lo sabe, nuestro colaborador Javier Tello. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Leo, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues creo que es obvio comenzar definiendo que es una diva, Julia. Bueno, pues yo creo que la definición está muy bien, es esta persona que raya en lo divino y que se vuelve alguien inalcanzable. Entonces, por eso está con la divinidad, porque no le puedes tocar, no te puedes acercar y además tiene una especie de un halo de magia, tal vez lo que García Lorca llamaba el duende. Realmente está algo especial, algo que no lo tiene cualquier ser humano, ¿no? Entonces esto le hace destacar, es como una energía, una luz, algo especial. No es algo que se construya, yo creo que es algo que se tiene. Se tiene o no se tiene. Se tiene o no se tiene. Como el carisma, digamos. Como el carisma, sí que también sería una palabra especial. Sí, el ángel, que no cualquiera lo tiene, no se puede construir. Entonces aquí lo que ha sucedido es que se aprovecha a estas personas que tienen el carisma, que tienen el ángel, que tienen la divinidad, y pues pasan al medio del espectáculo, al medio del entretenimiento y tienen mucho éxito. Julia, lo más controversial, y ya lo pongo de entrada, ¿son símbolos sexuales? No. ¿No? No necesariamente lo sexual está... No, yo creo que no. Cuando decías en la introducción de símbolo sexual, pensaba yo inmediatamente en Riley Monroe. Ella es una diva símbolo sexual. Totalmente. Pero no necesariamente, porque si vamos con la premisa de que son inalcanzables, pues como el sexo es más carnal, más mundano, ¿no? Entonces, bueno, tendría que ser un sexo mágico o alguna cosa así. Claro. A ver, definición de divas. Yo diría que sí. Lo que pasa es que si estamos hablando de la palabra en general o estamos hablando de divas en el cine, creo que así ahí hay una diferencia. Es decir, de origen, según yo, es una palabra que viene, como tú la estás describiendo, de la ópera. Así es. Y ahí pasa a ser utilizada para hablar de mujeres y hombres en el cine. En la ópera era bastante indistinto diva o divo. Sí, sí. En el cine es raro oír hablar de divos. Sí, totalmente. En la ópera sí. Sí, sí. Yo diría que en el cine sí hay una connotación sexual. Es decir, tal vez no es predominante dentro de mi entendimiento de diva, pero sí hay un referente a belleza y a belleza entendida de una cierta manera, que es donde empieza a tocar con la parte sexual, diría yo. Coinciden muchas de las palabras que han salido para describir lo que es una diva. Estamos hablando de algo por arriba del ser humano. Sí. Hablamos también, agregaría lo ya dicho, adoración. Precisamente un dios es adorado. Sí, sí. Entonces tiene que ver con un cierto tipo de adoración del público y vemos esas imágenes de gente gritar cuando pasa caminando en la alfombra roja una diva. Y gritan de manera distinta como gritan cuando pasa alguien que no es una diva, ¿no? Sí. Entonces hay una cierta adoración. Yo hablaría también de un talento sobresaliente. Este, entonces, es una belleza sobresaliente, pero acompañada de un talento sobresaliente. Que los dioses suelen ser no solamente bellos, sino también talentosos. Que suelen tener uno que otro talento, ¿no? Este, y creo que vale la pena poner en la mesa una que otra palabra que es parte de una familia de palabras para describir a este tipo de personas. Estoy también pensando más en cine que en ópera. Sí. Que son primadona. Ahí sí, ópera incluida. Primadona. Primadona. Esas las conocemos bien aquí en Es la Hora de Opidad. Y bónche. ¡Auch, auch! Y primadonos. Y primadonos. Claro, todo. Hay de todo, de todo. El género no hace la diferencia. Exacto. Y bónche. ¿Y qué? Bónche. Ah, la bomba sexy. La bomba sexy. La bomba sexy sería la traducción. Aunque ahí sí en la traducción hay una referencia explícita a la parte sexual. Sí, sí. En inglés no necesariamente. Ajá. Aunque claro que la hay. Sí. Pero ahí es donde esos traslapes son interesantes. Pero yo se agregaría un tema, voy a decirlo sensual en vez de sexual. Sensual. Exacto. Muy bien. Muy bien. Y toda esta idea de programa, José Antonio, comenzó. Sí, maestro. Porque en alguno de los programas que tuvimos de cine, salió esta idea de si hay hoy en día divas en el cine, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a eso. Sí. Porque entonces primero lo importante es la definición y ahí vamos, vamos muy bien con la definición. No, 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 no. Pues que maestros trajiste hoy. No, 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 no. No, 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 de veras. Te toca. Te toca. No. No, 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 no. No, no, no. asumía como propios. Y entonces la gente que generalmente borra estas líneas entre la realidad y la ficción, pues ya no veían a María Calas, veían a Turandot, veían a esos personajes. Entonces ahora, hablando por ejemplo de una, y en todo sentido una diva moderna, tenemos a Taylor Swift, que ya hemos hablado un poquito de este fenómeno. La pondrías en... Ya va a empezar la controversia. Todo lo que toque Taylor Swift ahorita se vuelve parte de un culto. Si ella toma en esta taza agua, la gente va a querer esta taza, la gente va a querer la chamarra, la gente, los Swifties. Vas a un partido de los Chiefs. Ahora los jefes de Kansas City. Porque es novia, ¿no? Ahora también el término divo, que bueno, aquí ya le ha salido el divo de Juárez. El divo de Juárez. El divo de Linares. El divo de Linares. Suelen ser también, suele ser un término que se entiende, a diferencia de diva, se llega a entender mal. Porque si bien aquí hablamos de personalidades como Rafael o como Juan Gabriel, que pues tienen toda una personalidad en el escenario que los vuelve así, también ha habido personajes en el mundo de la política. Hay que recordar a Giulio Andreotti y vean la película de Paolo Sorrentino que se llama El divo. O sea, este cuate que fue nueve veces primer ministro de Italia, que se llevaba de a cuartos con la Cosa Nostra y con el Vaticano, y que en el mundo de la política le decían El divo porque era verdaderamente tratar con un personaje, no con un político. Andreotti logró crear un personaje de sí mismo. Entonces, cuando se habla de un divo, generalmente hablas de un personaje sangrón, mamón, insoportable, que se cree mucho, que se siente mucho. En masculino. En masculino. Cuando dices diva, dices algo completamente distinto, que va más con la personalidad que describe Javier. Yo le aplicaría los mismos términos a una mujer, ¿eh? Ah, bueno, sí, pero ahora en este término de cine, hablando de Marilyn Monroe, Marilyn siempre nos pone como en esa disyuntiva, ¿no? ¿Es diva o no es diva? Porque la diva, por ejemplo, tiene un sentido de elegancia que Marilyn no tenía. Marilyn era una belleza impresionante, pero que no es muy elegante comparada con otras divas de la época. Las caras de Javier. No sé por qué, Javier. Y bueno, también Marilyn Monroe no fue diva. Claro que fue diva. Claro que fue diva. Y yo digo que elegante, pero hay cada quien, digo, cada quien. Cada quien sus elegancias. Pero eso es importante y no había salido hoy, pero ya salió, que hay una connotación positiva y negativa de diva o divo. Sí. Y yo diría para mujeres y hombres. Sí. ¿Sí? O sea... Es un divo, es una diva. Es una diva, significa es temperamental y difícil. Sí. Este... Además de todo lo que ya dijimos positivo, sí hay estas dos caras, ¿no? Claro. Trabajar con ellos es un dolor de muelas, ¿no? ¿Cómo sería trabajar con un dios, no? Pues... Sospecho. Sí, sí, sí. Julia, déjame hacerte una pregunta, porque nos trajiste este maravilloso libro de dulzura terrenal, un álbum de divas. Lo sacamos hace... ¿Tú eres coautora? Soy coautora, lo sacamos hace unos años en la Universidad Iberoamericana con una colección que tenemos en los acervos históricos en la Ibero, precisamente de postales de divas de principios del siglo XX. Ah, ok. Entonces, era una manera de promocionarse en los teatros de revista, en la ópera, en el teatro, porque, bueno, pues no había televisión. ¿Antes de cine esto? ¿O ya incluye cine? Antes paralelito, sí, pero pues quién salía en el cine, el cine mudo. Claro. Pero hay unas cosas, bueno, pensemos, nuestra gran diva María Conesa, por ejemplo, que estaba en el teatro de revista Esperanza Iris. Yo no sé quién es María Conesa, perdónenme. La más grande estrella del porfiriato. La Gatita Blanca. La Gatita Blanca. ¿Tú conocías? Había oído, creo. Porque sé de ella, pero sí. A ver. Sí, claro, María Conesa es la gran estrella del Music Hall porfiriano por excelencia. La Gatita Blanca, este... ¿Alguna vez? ¿Alguna vez deseada? Pues digamos que sí. Era así entre Veneza. Es de la generación de Mimiderva, de toda esta primera generación de grandes artistas del teatro de revista, teatro Music Hall porfiriano. Sarzuela. Sarzuela. Estaba, pues sí, Virginia Fábrega, la Rivas Cacho. Importantísima, Rivas Cacho. La Rivas Cacho. Esperanza Iris. Eran estas grandes divas. Entonces se promocionaban a través de sus tarjetitas postales porque era la manera de verlas. Entonces son unas poses increíbles, fascinantes. Qué maravillas. Ridículas muchas. Porque sí estamos sobre todo en la época del cine mudo y solamente para escuchar sus vocecitas pues tenías que ir al teatro, escucharlas cantar, escucharlas actuar y también enseñar las piernitas porque eso no estaba... Nada más las piernitas. ¿Te acuerdas que una vez entrevistamos a Tongo Lele, Javier? Sí, ahí todo. Y que nos decía que había todo un tema para que no enseñara el ombligo. Sí, entonces ponían unas mallitas y cosas. Sí, sí, sí. Javier, ¿por qué conocías a María? No, no, a la pena. No fue tu tatarabuelo. No, no, no. Pero otra palabra que va entremezclada con todo esto es ser una estrella. Tú puedes ser un gran actor de Hollywood sin ser una estrella, incluso ganar Óscares. Sí. Ser una estrella es algo muy particular. Empieza a hablar de magia, de tener algo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también es otro término. O sea, ¿sería actor, estrella, divo? No. ¿O diva? Yo creo que... ¿O son diferentes? No es una jerarquía. Muchas divas, no es una jerarquía, muchas divas son estrellas. Ha habido una que otra diva que no ha sido, creo yo, una estrella. Una estrella, si me preguntas a mí, tiene que ser para ser una estrella. Hablando de una mujer, una gran actriz, que haber tenido por lo menos un rol icónico, es muy difícil, si nunca has hecho un gran rol en una película, es difícil ser una estrella. Necesitas carisma, que eso es distinto a ser un buen actor o actriz. Cary Grant era carismático, él. Belleza, y eso es una visión amplia de belleza. Una cierta sensualidad, yo diría, también se necesita para ser una estrella. Y un cierto glamour, diría yo. A ver, Javier acaba de dar toda una serie de características de la diva, pero hay momentos donde salen divas que se revelan al papel de la diva. Sí. O sea, la diva funciona con un cierto sentido de caducidad, porque también hay algo que se llama paso del tiempo. Pero por ejemplo, María Félix... Es que ahí voy, María Félix lo que hizo es, Fernando de Fuentes la elige para interpretar a la Doña Bárbara de Rómulo Gallegos y lo que hace María de los Ángeles Félix Güereña es robarse a la Doña Bárbara y convertirse en la Doña. Ah, ok. Forever and ever, hasta el último día de su vida. Ella era Doña Bárbara, ella no era María Félix, era Doña Bárbara. En el caso, yo quiero mencionar tres casos. Tú mencionaste a Sofía Loren, yo mencionaría dentro de lo que mencionó Javier a... Voy a poner a Katy Jurado y voy a poner a Betty Davis. Estamos hablando de calidad actoral al 100%. Estamos hablando de tres mujeres con una belleza muy especial. Estamos hablando de tres mujeres que de repente dijeron, por ejemplo, Betty Davis, que se le llega a llamar históricamente el quinto hermano Warner. ¿Por qué? Porque se les fue a meter a la oficina y les dijo, perdón, yo no voy a ser diva, yo quiero ser actriz. Yo quiero elegir mis proyectos. Si quieren hacer diva Joan Crawford, hagan lo que quieran con ella, pero yo soy actriz. Entonces, Betty Davis es como dice Javier, una de las grandes figuras del Hollywood clásico, pero la recuerdas por esta mujer que se atrevió en un momento de su vida a pedir chamba en el periódico a los 40 años, que ya se sentía abandonada por la industria, que se ponía talco con agua para hacer el personaje de qué pasó con Baby Jane. ¿Recuerdas a esa Katy Jurado haciendo personajes como el del Bruto con Luis Buñuel que está extraordinaria y que rechaza completamente? Y Sofía Loren está ahí el cambio. Sofía Loren es la gran belleza del cine italiano con todo este grupo de guapas, Gina Loggio Brígida, Silvana Mangano, todas ellas guapísimas, Claudia Cardinale. Y de pronto hay un momento, Leo, donde Sofía Loren se da cuenta del paso del tiempo y dice esto o cambia o cambia y entonces tenemos una obra maestra de Héctor Escola que se llama Una giornata particolare donde está Marcello Mastroian y que también hay una combinación. Y ves a una Sofía Loren en chanclas con el pelo mal arreglado, flaca, delgada, interpretando a una señora. Pero ya no es diva. Ahí ya no es diva. Ahí ya es actriz. Yo creo que es que yo la veo ahorita y ya está que será octogenaria en una generación. Y sigo viendo a una diva. Yo sí. A ver, Javier, estás de acuerdo. Yo creo que hay divas hoy. Sí. Sin lugar a duda. Sí. Claro que sí. Y tienen esa connotación sexual. Es que eso es lo que ha vuelto un poco difícil en esta época de lo políticamente correcto. Pero es distinto ser un objeto sexual a ser una mujer guapa, sensual. y una cosa es solamente ser vista por tu sexualidad y otra cosa es, además de ser una gran actriz, además de muchas otras cosas, ser sensual. Y eso aplica para hombres también. Hay actores que son sexy. Richard Gere, es un cuate que en todas sus películas derrama sensualidad, sexualidad. no Rex Harrison, no exactamente. ¿Me entiendes? Los dos son grandes actores, pero uno es un sex symbol, Richard Gere. Warren Beatty, yo te diría que también, sobre todo de joven, de joven, más que de grande. pero yo te puedo dar una larga lista de actrices hoy que para mí claramente monan. A ver, a ver, un sobre la mesa. Para que digas que sí hay divas, más allá de Taylor Swift, Julia. Más allá de Taylor Swift ahorita a un lado, vamos al cine. Divas actuales en el cine. Y voy a incluir a dos mexicanas y voy a empezar con dos mexicanas, Alma Hayek y Aiza González. Ahí está, la de Baby Driver. Baby Driver. Para mí son dos divas mexicanas hoy en Hollywood. Nicole Kidman, Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence, Hal Berry, Charlize Theron, Julia Roberts, Penélope Cruz, Uma Thurman, yo te diría que Gwyneth Paltrow y Margot Robbie. Así, así... Salvo Margot Robbie, todas son de tu generación, Javier. No, Scarlett Johansson, no es de mi generación. Scarlett Johansson ya que tendrá 40, ya le pegó a los 40. Pero perdón, ¿me quieres decir que divas tienen que ser menores de qué edad? No, por eso, todo sobre la mesa el tema de la edad, ¿cuándo se puede convertir uno en... ¿cuándo se convirtió Marilyn Monroe en diva? A Isa González no es de mi generación. A Isa González estoy de acuerdo. Scarlett Johansson no es de mi generación, Jennifer Lawrence no es de mi generación. Bueno, pero a ver, ok, me está viendo mucho más joven de lo que soy, te lo agradezco. A ver, ¿estás de acuerdo, Julia? Es que yo tengo un problema con esto de la divinidad y de la diva con esta premisa de inalcanzable o el divo, ¿sí? O el vive, ¿no? tal vez. Creo que con las redes sociales y con esta cotidianidad nos hemos puesto o actores, actrices y demás muy a la mano, como que muy a la vida cotidiana. Entonces, de repente, puedes ver a Jennifer López en el súper o saliendo del gimnasio con tenis o en el súper con chanclas o empujando la carriolita del bebé, como, ¿por qué? ¿Por qué la voy a ver? O ellas mismas poniendo en Instagram o en TikTok. Ellas mismas, Estoy aquí haciendo gimnasia. Estoy aquí. Y entonces, este halo inalcanzable, pues, empieza a desmoronar. Más allá de que pueden ser muy sensuales, sexuales, eróticas, eso se pone aparte porque se vuelven alcanzables. Eso me gusta lo que tú estás diciendo. Se vuelven alcanzables. Y yo insisto que hay que ser inalcanzable. Lo que está pasando en el día de hoy con las redes sociales, etcétera, la inmediatez. Pone en desafío el modelo de la diva, digamos. Tal vez ya no. Porque antes, en este libro de álbum de divas, no, pues no, ya parece que las vas a tocar. Uy, ver a una diva era dificilísimo, ¿no? Sí. Tenía esta cosa como de, uh, pasar la diva en la zarzuela, no sé, ¿no? También hay algo que me gusta mucho y que aquí hay un modelo, un modelo de vida que no hemos hablado porque no ha salido en la mesa, que es Greta Garbo. Ahí, por ejemplo, ahí hay un caso muy importante. Tenemos una Greta Garbo que se forma en el cine mudo alemán, austriaco y sueco. Empieza el cine sonoro y descubre Hollywood esta voz maravillosa, ronca, con esta imagen que Greta Garbo va preparando. Es decir, Greta Garbo va creando la imagen de no tengo galán, no voy a tener hijos, me estoy, yo sí estoy viviendo una vida muy apartada. Digo, por ahí luego se supo que anduvo con Leopold Stokowski y con algunos personajes, pero eso fue después. Y en un momento, 1941, plena guerra mundial, George Cukor la quiere dirigir en una película para continuar con su carrera y de repente le dice ella, hazme pruebas de cámara pero no voy a hacer la película porque aquí se acaba mi carrera. Y Cukor le dice, ¿cómo? O sea, estás en el momento más importante. Y le dice, tengo 41 años, ya no soy nadie. Entonces, ¿qué hace Greta Garbo? En un extraordinario departamento lleno de obras de arte en Nueva York, se encierra en ese departamento después de dar una entrevista donde ella dice la famosa frase I want to be alone y nadie la vuelve a ver hasta los 90 que murió. La Garbo. La Garbo. Esto es importante porque ella misma corrigió. Ella lo que dijo es quiero que me dejen sola. No dijo no quiero estar sola. Sí. Dijo quiero que me dejen sola. Y entonces salía como el hombre invisible disfrazada a las calles de Nueva York. lentes, bufanda, sombrero. Ese es una viva. Ese es una viva. No quiero que me vuelvan a ver así. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me quieres ver? Ven Inoshka. Ve la Dama de las Camellias. Ahí me quieres ver. Ahí voy a estar en el cine para siempre. Pero yo me desaparezco. Hoy día tenemos cirugías. Nicole Kidman. Todo, todo. Te puedes hacer todo. Nicole Kidman ya no es Nicole Kidman. Literalmente estirar la juventud. Greta Garbo no lo hizo. Es lo que dijo. Nicole Kidman ya no es la Nicole Kidman. Sin lugar a duda si estamos hablando de cine el producto diva está muy relacionado con la era dorada de Hollywood. Eso también. Con el sistema de estudios donde había un enorme control de estos personajes que por cierto había cirugía y los hacían hacer todo tipo de cosas. Y nada más hay que leer la biografía de Eva Gardner para darte cuenta el horror que era en esas épocas ser una viva. Sí, porque aparte las demandas. Incluso te obligaban a casarte. Bueno, en el caso de hombres. ¿El código Hayes? El código Hayes también vino a meter ruido en esto. El código cuando empezó a censurar. Yo respondo eso. A ver. El código Hayes es rapidísimo, Javier. Es un código de censura para el cine donde se impiden ciertas imágenes como mujeres embarazadas, dos personas en una misma cama, etcétera, etcétera para no dar ninguna implicación sexual. Se llama código Hayes porque los productores, los padres fundadores tomaron la figura de un pastor religioso llamado William Hayes que desarrolló todo este decálogo, pero también incluía la vida privada de los artistas. Entonces los artistas y entre ellos las divas, por ejemplo, tenían que salir en la entrega del Oscar, acudir a presentaciones y todo, pero en la casa cada quien se separaba y cada quien tenía sus parejas. Javier, perdón. Bueno, código Hayes. Sí, este... Entonces, sin duda tiene que ver con este mundo. El mundo cambió, ya no es así. Hola, hay internet y yo sí creo que siguen siendo inalcanzables. O sea, pensar que Julia Roberts es alcanzable por más que salga en chanclas y empujando una carriola, híjole, no, porque sigue siendo una gran actriz, sigue teniendo un carisma especial, sigue siendo adorada por el público, sigue siendo una belleza inalcanzable, es decir, sigue siendo un regalo de los dioses, puede usar chanclas, puede salir despeinada, por eso yo creo que Sofía Loren despeinada a sus 90 años en chanclas, posteando en Facebook y lo que quieras, sigue siendo una diva, es decir, hay un dios de esos griegos, no el dios, sino un dios de esos griegos que conocemos todos, por más que se nos acerque, sigue siendo un dios, por más que nos deje tocarlo, sigue siendo un dios, entonces yo sí creo que sin lugar a duda ha habido un cambio que tiene que ver con internet, que tiene que ver con las mismas mujeres queriendo ser de carne y hueso, es decir, aquí hay un empoderamiento de la mujer en Hollywood que se rebelan en contra de muchas de estas reglas, quieren tomar control de su vida, etcétera, 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 y se vuelven alcanzables, pero no dejan de ser divas por eso. A ver, vamos a una pausa, está buena esta discusión, la diva es por esa persona o por los papeles que ha desempeñado, creo que ese es un buen punto, yo una vez me topé con Pierce Brosnan en Nueva York y me quedé, es James Bond, vi a James Bond, creo que a ti te pasó lo mismo con... Yo he visto a dos James Bonds en vivo, me he topado así, una vez esperando un elevador, se abrió el elevador y estaba Sean Connery, no Sean Connery, Roger Moore, y me pasó en Nueva York con Pierce Brosnan y me pasó aquí en México, en un restaurante, entré a un restaurante y estaba sentado en una mesa Pierce Brosnan. No, pero si lo veis, son divos, son divos. No, y a pesar de que Pierce Brosnan fue dos veces, tres veces, cinco veces, cinco veces, tampoco, pero es que fue James Bond, es James Bond, entonces... Un gran James Bond, además. Sí, sí, sí. No, no, esa percha de Pierce Brosnan, lo que tú dices de María Félix, María Félix se hizo a partir de un personaje que ella... Se robó a Doña Bárbara. Entonces, es... La doña. ¿Es el divo o la diva por su personalidad o es por los papeles que ha desempeñado? Ahí la dejo. Ahí te cuento algo. Y regresamos en un momento más. Gracias. Decía aquí, Julia, durante el corte comercial que no vamos a llegar a nada y vamos a confundir más a la gente. Esas son las mejores mesas. Pues claro, claro, claro. La hora de opinar es eso. Sí, es la hora de confundir. Sí, te confundir. Le vamos a... Eso, sí. Necesitas cambiar de nombre y ya sabes, la hora de confundir. Es la hora de confundir de qué es una diva. A ver, yo dejé sobre la mesa qué tanto los papeles... te cae un papel que dices y eso es lo que hace diva la diferencia a una mujer o a un hombre. Bueno, yo voy con algo importante. Las primeras actrices del cine, hablando de esta época que nos hablaba Julia Cerrato, fueron las que ponen el término diva en la historia del cine, fueron en Italia. Había varias actrices, pero la más importante se llamaba Francesca Bertini y Francesca Bertini participa en películas entre 1907 y 1916. Más o menos por ahí, los años de la Primera Guerra Mundial y un poquito antes. Y Francesca Bertini pone de moda este melodrama que uno podía ver en la ópera y ahora lo podías ver en el cine de mujeres abandonadas, madres solteras, vampiresas que destruían a los hombres y desde luego tenían un final trágico. Entonces, el público italiano de ese momento las eleva a Francesca Bertini y a sus colegas a el nivel de divas. Cuando finalmente vino la parte humana de la diva, porque Francesca Bertini aparecía en público con velos negros para que nadie la ubicara, la rodeaban, toda una serie de guardas de espaldas. Pues un día llegó un señor, se casa con ella, en aquel momento pues las muchas mujeres tenían que abandonar sus labores profesionales. Francesca Bertini anuncia su retiro y hay una enorme cantidad de suicidios en Italia por el retiro de Francesca Bertini. Entonces ellas son las que implantan este término de diva que luego cuando viene la época de oro de Hollywood el término se va para allá y entonces empiezas con una Jean Harlow en los 30. Jean Harlow, Claudette Colbert, la muy joven Joan Crawford y empezamos ahora sí con toda esta cosecha. Pero las que empezaron fueron las italianas. Francesca Bertini era verdaderamente algo impresionante. En México llegaron esas películas en la época de la revolución y fueron apreciadísimas y en estas crónicas que ha recopilado Juan Felipe Leal y todos ellos, Aurelio de los Reyes donde dice el periódico usted no puede vivir un día más si no ha ido a ver a Francesca Bertini en esta película donde es abandonada por su marido con un niño. ¿No? Y así las anunciaban. A ver, Julia, ¿cómo ves? Bueno, yo me quedé con la pregunta de si es el papel el que hace a la diva, a la diva. Inmediatamente pensé en Rodolfo Valentino que tenía este personaje del sheik y el hijo del sheik. Entonces, bueno, salía aquí vestido de árabe y con el turbante y todo y bueno, cine mudo pero el primer acontecimiento de un ídolo del espectáculo que reúne multitudes fue la muerte de Rodolfo Valentino. la gente lloraba a filas en el hubo suicidios también. ¿Pedro Infante dirías que fue bajo él? Es que no, yo no lo veo como vivo. Es que ahí es el vivo que se baja al pueblo porque él viene del pueblo y él no se quiere alcanzable. Él era muy tocable, muy alcanzable. Es que esa es la... Sí. Le cortaba el pelo en su casa en Coajimalpa. Le podía cortar el pelo. Sí. Javier. Yo te diría que ahí es donde se empiezan a traslapar una estrella. Es muy... Otra vez, hablando de cine, una estrella requiere haber hecho un gran rol. Por lo menos uno. Es muy difícil pensar en una estrella que no lo haya tenido. Yo sí creo que es posible, si bien no es lo común, que pueda uno o una ser una diva o divo sin haber tenido un gran rol en una película. Te voy a dar un ejemplo de alguien que yo creo que fue una diva, es una diva, que es Joan Collins. Joan Collins llega a Hollywood, una jovencita de Inglaterra y es inglesa de origen, llega a Hollywood y se convierte en una diva. ¿Por qué? Porque era una belleza inalcanzable, glamorosa, etcétera, pero realmente no hace ninguna película que digas wow, ningún rol que digas wow. Donde sí lo hace y tal vez por eso es diva a la fecha, es en la tele, no hemos hablado de la tele, en Dinastía. Es la famosa... Pero ya en los 70s, ¿no? Los 80s. Sí, sí, sí. Pero entonces yo sí creo que es posible ser diva independientemente de un rol puntual. Y luego creo que el rol te puede estorbar como diva. Está la famosa fase de Rita Hayward, que para mí es una de las grandes divas de todos los tiempos, que cumple con todos los requisitos, una belleza, un talento, una, etcétera, etcétera, etcétera. Esa le encanta a Javier. Es de mis películas favoritas. Ella famosamente dijo que su tragedia era que los hombres se acostaban con Gilda y despertaban con ella. ¡Auch! ¡Ay, qué fuerte! ¡Guau! Entonces ella precisamente lo que quería era quitarse esos roles que le estorbaban a ella. Ajá. Y muchos actores y actrices, divas incluidas, quieren quitarse ciertos roles que los han marcado como el famoso claso de Superman, ¿no? Claro, Christopher Reeve. O todos los James Bond. Sean Connery. Todos los James Bond, sí. Sean Connery luchó mucho. Él yo creo que es un diva. El de ahorita. ¿Cómo se llama? Daniel Craig. Daniel Craig está tratando a todas, ¿no? Sí, sí, sí. De quitar eso. Así es. A ver, les voy a poner sobre la mesa una difícil. ¡Ay! ¡Viene! Si tuvieras que alcanzar a uno de estos inalcanzables, tocarlo, besarlo, apapacharlo, ser su amigo, su amiga, este, en fin, llevártelo a la cama si quieres. ¡Órale! En su época más, este, más, más, más esplendorosa. Bueno, ¿cara quién escoge qué época? Bueno, claro, claro, se los dejo a cada uno de ustedes, ¿no? Pero hay que decir un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Cada uno de nosotros es un hombre. Pero uno y uno. Que vaya uno y uno. Julia. No, no quiero contestar eso. No, si tienes que... A ver, déjeme decir algo antes. Julia. Es hora de confundir. Yo tengo una... Tengo una frase... Tengo una frase... En muchos años que he podido entrevistar, sobre todo, rockeros, ídolos y demás. Tengo una frase que es no quiero conocer a mis ídolos. No quiero, no quiero y no quiero. Pero debe haber uno. He tenido unas decepciones brutales, pero brutales. ¿Por qué? Porque precisamente tengo la expectativa del vivo. Tengo la... Y no quiero decir nombres, pero ha sido una cosa horrible. ¿Puedo reformular la pregunta? Sí. Para que tal vez... Vamos a dar por reales las premisas de la rosa púrpura del Cairo. Exacto. Ándale. ¿En qué película te quisieras meter con una diva y con un divo? Piénsalo. A ver. Piénsalo. Y que empiece... Yo también queda clarísimo. Yo, 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 este... De ellas, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, sobre todo, de vecina de arriba en la comezón del séptimo año. Como sea. Me vale como sea. Y de hombres, pues, yo retomo la frase, todos los hombres en algún momento soñamos con ser Cary Grant. Así de plano. Yo me quedo con Cary Grant. Porque es un divo que encanta a las mujeres y a los hombres nos da una imagen de masculinidad que no cae gorda, que no da envidia, que no da coraje, sino... Es un buen tipo. Es un gran tipo. Pero tú... Yo creo que es divo. Sí. Cary Grant, claro que sí. A ver, Julia, sálvame aquí. Cary Grant es un ícono de belleza masculina. Es un ícono de belleza, es un impecable actor, es un arquetipo, pero no lo veía como... Yo no lo veía como vivo tanto. A ver, Javier. A ver, yo ya dije... Voy primero a defender un poquito a Cary Grant, que yo sí creo que es... Es tan inalcanzable que era inalcanzable para él mismo. La frase completa de que todo el mundo quiere ser Cary Grant, la dijo Cary Grant, dijo, todo el mundo quiere ser Cary Grant, hasta yo quiero ser Cary Grant. Hitchcock quiso ser Cary Grant. Es decir, él estaba diciendo, es inalcanzable, yo no lo puedo alcanzar. Si Cary Grant no puede alcanzar a Cary Grant, es que era inalcanzable. Yo lo defendería como vivo, pero en fin... La imagen de James Bond en la mente de Ian Fleming era Cary Grant cuando escribió a James Bond. Tenía que ser James Bond. Sí, sí, sí. Yo empiezo con mujer y estaba tratando de escoger entre Grace Kelly y Rita Haywood y creo... O sea, cualquier... Te vamos a dar chance de que digas dos. O sea, es más, digan las que... Las que le salgan. Esa está bien, está bien. Porque sí está difícil. Grace Kelly y Rita Haywood. Y si tuviera que escoger en qué película como estamos haciendo, en el caso de Grace Kelly creo que sería Rear Window. Sí, la ventana. ¡Wow! La ventana. Y en el caso de Rita, lo que pasa es que me encantan los musicales. Ella hizo dos grandes musicales con Fred Astaire, pero creo que me voy a ir porque no conozco Buenos Aires y quiero conocer Buenos Aires. Me voy a ir con Gilda que ocurre en un casino en Buenos Aires. ¿Y de hombres? Creo que también voy a escoger dos, si se vale. Sí, sí. Uno de ellos sería Paul Newman. ¡Ah! Que creo que es un personaje, un actor, hablando de belleza y sensualidad, creo que cumple con belleza y sensualidad. Entonces creo que tendría que escoger a... Y luego me estaba... Yo iba a escoger a Cary Grant, pero ya lo escogieron, entonces no lo voy a escoger. Porque también Cary Grant yo creo que es... Pero puros viejitos, fíjense. No salen los nuevos. No salen los nuevos. Yo voy a decir uno de tu lista nueva, pero... Ah, no, bueno, cualquiera de esa lista también la puede decir. No, no, por eso. Estamos diciendo... Ah, bueno, es que dice aquí va por el chicharito nuestro productor que bajaste mucho la vara con tu lista de divas. O sea, no sé, lo pongo en la hora de confundir para que... Híjole, ahorita que nos llega el productor, ¿cuál de esa lista piensa que es una vara? A ver, Iván, ahí está. Y que nos digas un nombre ahorita por el chicharito no lo dice. ¿O quién de estas bajan la vara? Dios mío. Chalice de Ron Scarlett Johansson bajan la vara. Bueno, en fin. Es la que yo iba a decir. Hombre, empiezo a pensar en Gary Cooper. Gary Cooper, ok. Este... Híjole, pues creo que sí me voy a quedar con... con ellos. Con Gary Cooper. Julia, ¿ya llegaste a conclusiones? Pues mira, yo pensé inmediatamente películas donde me gustaría estar. Una que es muy fácil es Rebelde sin Causa porque ahí están Natalie Wood y James Dean. Y Sal Mineo, ¿no? Sal Mineo. Entonces, pues estar ahí cerca de estos tres me daría mucha emoción. Hay una película francesa francesa de los años 70 que se llama Borsalino. Borsalino y compañera. Donde estuvo Alain Delon y Jean Paul Belmondo. Ah, también. Bueno, estar con esos dos me fascinaría. Y también me vi, ¿por qué no allí viendo la fuente de Trevi en la Dolce Vita a Marcello? Sí, ya me lo ganaste. Pues sí, que este... Eso me gustaría estar cerca. Ya no sé tanto, insisto, en si quieres platicar con ellos o algo. Por eso, pero... Así la dejamos. Sí. Yo sí, así. Y aquí lo hemos dicho que Marcelo Mastroianni es la definición misma de ser cool. Claro. ¿No? Claro. Con sus lentes oscuros y su carisma. Es un maravilloso... Por eso, Héctor, el director Escola le ofreció un día especial. Sí. Porque le dijo, oye, me estás dando el papel de un escritor homosexual. Y le dice él, pues es que quiero que tú lo hagas. Dice, pero yo he dado la imagen del galán italiano por excelencia. Dice, pero eres un gran actor y sí puedes hacerlo. No, y sí lo era. Y lo hace de una forma extraordinaria. No, para mí, Marcello. Y voy a decir, ¿con quién? Con Sofía Loren. Yo sí me quedo con Sofía Loren porque aparte, también el concepto de diva ha cambiado físicamente, hay que decirlo. Sí. ¿No? Todas estas que tú mencionabas generalmente te gustan a ti porque son aerodinámicas, como decíamos, ¿te acuerdas? ¿No? Claro, el cuerpo ha cambiado... Exacto. Totalmente, sí. Era muy curvacea, vamos a decirlo así. Mucho. A mí... Bueno, igual, pues todas de esa época, ¿no? Bueno, Marín Morro era cubana, eso, pechugona, bien. Eso era. De las nuevas que tenía en la lista, Javier, Scarlett Johansson y me quedo con Lost in Translation. Ah, sí. Su primera película, si no mal recuerdo. ella empezó de niña, ya empezó de niña. Ah, bueno, pero aquí no le habían metido tanta hojalatería y pintura. Es la primera importante, Porque sí le han metido hojalatería y pintura durísimo a Scarlett y ahí se ve guapita. Sí, muy linda ahí. Con Bill Murray. Pero a ver, ¿es diva? ¿No es diva? Yo creo que de las que mencionó, de todas las que mencionó Javier, creo que es la única que estaría yo de acuerdo. Charlize Theron, ¿no? Halliburri. 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 Jennifer Lawrence a la mejor. Son glamorosas, son grandes actrices, es una belleza inalcanzable. ¿Tres hombres? A ver, ¿tres listas de hombres nuevos, divos o no? Ah, pues si tuviera que ahorita te digo unos cuantos. bueno, vámonos a una pausa, piénsalo y regresamos en un momento más. Regresamos. José Antonio Valdés Peña acaba de confesar. Dilo, dilo, dilo. Sí, yo he comprado perfumes porque los anuncia George Clooney, porque es algo aspiracional. Es que es lo más cercano a Marcelo Mastroianni. Y café. Y café. Es lo más cercano a Marcelo Mastroianni en cool, ¿no? En un hombre cool. O sea, se para y... Y que entre más pasa el tiempo, está mejor. Algo que le pasó a Sean Connery. Sí. Sean Connery mejoró mucho. Fue el hombre más sexy del mundo a los 75. ¿Te acuerdas cuando vivíamos en Nueva York que estaba en ER y el chavito era George Clooney? Sí, Y era un doctor con Juliana Margulis. Con Juliana Margulis. Así es. no, Clooney claramente es un divo, pero... Ahora Clooney ya está en los 60s, ¿no? 60s, almost 70s. Almost 70s, sí, De esa generación, yo diría que Harrison Ford. ¡Ah! ¡Ándale, ándale! Un clásico. Claro, claro. Yo diría que Brad Pitt, este, cae ahí. Sí, sin duda. Tom Cruise, yo diría que cae ahí. Sí, yo creo que otra vez cumple con belleza, este, extraordinaria y inalcanzable, roles icónicos, este, yo creo que son gran actor, ahora ya son viejos todos. Clamur, nuevos. Ay, cálmate, cálmate. No, ya son viejos. Así como de 25 años. No, ya son más de 50 años, si decíamos que Marilyn empezó a los 20 y tantos años, muy jovencita, ¿quién a esa edad ya es diva, divo? ¿De mujer? ¿O hombre? A ver, los hombres. Lo que pasa es que los hombres, por lo menos en Hollywood, si estamos hablando de cine otra vez, y de cine de Hollywood, los hombres suelen alcanzar una cierta fama mayores que las mujeres. Sí. Oye, estamos dejando a los franceses afuera, Alain Delon. y italianos. No, yo lo mencioné, Alain Delon. Brigitte Bardot. Y españoles. Y Sean Moreau. Españoles, ¿quién es? Bueno, yo mencioné Penélope Cruz. Ah, sí, Penélope Cruz. Javier Bardem. Bueno, no hemos mencionado que en algún momento Estela Adler decía que era el hombre más bello del mundo, que es Marlon Brando, en el tranvía llamado. Bueno, bueno, sí, en esos principios. Puede ser. Y actorazo. Pero es una cuestión muy personal. Oigan, nos quedan cinco minutos México, ¿no? Hemos hablado poco de México, ¿no? Pues María Félix. María Félix. Dolores del Río. ¿Salma Hayek ya llegó a ese nivel? A ver. De viva. ¿De diva? Híjole, no, para mí no. Yo no, tampoco. No, no. Yo la siento que se ha puesto en, se ha colocado ella misma en situaciones alcanzables. Se toma selfies y se toma. Pero los dioses a veces bajan y juegan con los humanos. entonces yo creo que. Digo, eso es la, para mí, al hablar de dioses, estamos hablando de dioses griegos. Sí, sí, sí. Con horrores, fallas, una vida turbulenta. Sí, la mayoría acaban en el bote. Sí, porque yo creo, insisto que el chiste es generar expectativa. Sí. Y de repente cuando aparece, bueno, aparece, pero si estás viendo a estos personajes todos los días en las redes sociales, en las revistas, en los noticieros. ¿Qué es lo nuevo? Pues es lo nuevo, claro, entonces tal vez tendremos que replantear el concepto. ¿Qué es este concepto? ¿Qué es lo que te va a dar la divinidad? Pero ya nos volvimos a salir de México. México. Yo digo que la última. México, mencionemos nombres de México. María Félix, ¿qué más? Dolores del Río. Dolores del Río. Silvia Pinal. Silvia Pinal es la última. Silvia Pinal, la última diva, eso sí, yo creo. Sí, sí, sí. Bueno, Pedro Armendariz. claro, son Pedro Armendariz. Pedro Armendariz. Arturo de Córdoba. Pero Pedro Armendariz, papá. Papá. Sí, Pedro Armendariz, papá. Pedro ya era otra. Pedrito era otra cosa. No, Pedro Armendariz, papá, Arturo de Córdoba. El Indio Fernández, no como director, o sea, él ya va en otra categoría, no como director. Pero otra vez estamos yéndonos a los de atrás. Andrea Palma fue la primera que construye esta imagen. Blanca Estela Pavón. No, ella es un tipo Betty Davis que ha tijurado, es actriz. Sí, ahí Blanca Estela Pavón no entraría. Sí, Andrea Palma, yo creo. Es que ahí hay una transición, o sea, ya hemos tenido aquí en este espacio a María Rojo, a la maestra Patricia Reyes Espíndola, ya crecieron en otra generación, donde lo divo y la diva quedan rebasados por grandes actores. O sea, Ernesto Gómez Cruz, José Carlos Ruiz no son divos. Y María Rojo y Delia Casanova y la maestra Reyes Espíndola tampoco juegan ya ese papel de divas. Yo sabes a quién pondría esta de los nobles, ¿cómo se llama? Carla Sousa. Carla Sousa. Pues va para allá, va construyendo, es de la serie de la lista de Javier. De Javier, por eso es que estoy tratando de pensar en... Elena Rojo. En menores de 40 años. Elena Rojo, yo creo que Elena Rojo, sí. Divo de televisión, don Ernesto Alonso, ese era un divo. ese es un... Enrique Rocha, posiblemente. Javier, tú estás muy... No, pero yo voy a mencionar que son globales desde mi punto de vista. Yo sí creo que Gaisa González y Salma Hayes son divas y globales, que las conocen en todo el mundo. Y yo sí creo que siguen teniendo una belleza inalcanzable. Pues el mismo Gael García, en ese sentido. Diego, Diego Luna, sí. Más ganes que Diego, yo diría. Pero ya son personalidades más mediáticas, ¿no? Ya entra mucho el más media. Yo no sé si diría que es un divo Gabriel García Bernal, que por cierto, vi su película en Sundance de Casandro y me encantó. que es un gran actor. Es un gran actor. O sea, tuvo que aprender a luchar. Y si se avienta dos, tres llaves sabrosas, el Gael, ojalá lo podamos entrevistar. Sí, es mejor él que la película, pero sí. A mí me gustó la película y me gusta la lucha libre. O sea, a mí también. La gran historia. El santo era divo. Sí, el deporte tiene divos. Yo creía que Michael Jordan es para mí uno de los grandes divos del deporte. Inalcanzable. Un talento inalcanzable. Beckman. Yo creo que hay una cierta belleza. Ronaldo, sí, está metidísimo nuestro productor aquí echándome nombres. Beckham, sin duda. Hasta que lo oyes hablar. Exacto. ¿Para qué quieres ese desencanto? Nada más lo ves y ya. Pero el momento que lo saludas y ya. La Sharapova. La Sharapova. Bueno, ha habido tenistas muy buenos. Mónica Celes. Yo otra vez, tú preguntabas el rol o gran actriz. Hay grandes divas del tenis que no fueron particularmente buenas jugando tenis. Sí. La que se casó con el hijo de Julia Iglesias. Ana Kurnikova. Ana Kurnikova. Gabriela Sabatini no era mala, pero nunca fue una gran tenista. Gabriela Sabatini sí fue gran tenista. ¿Podríamos decir que Maradona era un divo? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No. Yo creo que sí. El deporte insoportable, inalcanzable, hacia lo que se le pegaba la gana. Más terrenal que eso. Pues sí, por eso pregunté. Ya se confundió por concreto. O sea, este último fue la conclusión perfecta para la hora de confundir. Déjame defender a Maradona como... No, no. Es un talento, es un regalo de los dioses. Su talento... La mano de Dios. Su talento es un talento de los dioses. Sí, 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 pero... No es una belleza de los dioses. No. Pero es un talento de los dioses. Pero era muy terrenal. Ese sí era tan terrenal que acabó echando su carrera al tanque. Su talento no. Y aún así seguía. Sí. Y aún así seguía con este carisma, esta adoración. Pero esa relatoria esa relatoria es buena. El divo que de repente le da en la torre a su vida también es algo que la gente quiere ver. La destrucción del ídolo. Del ídolo, claro. Pasa hasta en las mejores familias de los dioses. Se acabó la hora de confundir. Vamos a otro programa que se llame La destrucción de los ídolos y el rescate. Eso está buena. Eso es un gran tema. Sí. Uf, eso hay unas historias. La destrucción de los ídolos para abajo. Hay una gran, gran... Vaya que ha habido destrucción de ídolos. Absolutamente. 100%. En Hollywood hay una larga tradición de sí, de contradivos, digamos. Bueno, y ahora con el Me Too, ¿no? Kevin Spacey. No, no, no. El actor, gran actor. Y ya, adiós. Se fue a la basura. Bueno, Brando. La carrera de Brando. Brando terminó bien. No, no terminó. No, no. No, no, no. No, pero todavía hizo Apocalipsis Now. No, pero... Ya nos tenemos que ir. Ahora luego hacemos Hacemos esa. Hacemos esa. Julia, gracias. Gracias. Se llama De Dulzura Terrenal, un álbum de divas. ¿Todavía se encuentra? Sí. Pues es como una edición chiquilla. Ok. Ahí, pero... Bueno, gracias. Te lo regreso. Gracias, gracias. Gracias, José Antonio. Gracias, Javier. Javier, gracias. Qué rico, ¿eh? No, no. Hablar de otras cosas que no sea política. Claro. No hay divos políticos, porque ya salió uno. Julio Andreotti. Julio Andreotti. ¿Podemos hacer? Bueno, Evita. ¿Qué más diva que Evita? Claro. Esa sí era... Muy buena. Muy bien. Bueno, pero era actriz. No, pero como política fue una diva. Sí, sí, sí. O sea, hay divas. Choechila era una diva. Divo. Divo. Divo, total. De gol, de gol. Mussolini era una primavera. Ya, ya, me está matando. Uy, no, pues ya, siguiente programa. Pasó de decir nombres a decir, ya, Leo, ya, ya. Se volvió el divo de la producción. Bueno, gracias, señores. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Gracias.